Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. ¿De acuerdo? Se los he dicho una y mil veces. Muy claro. Gracias.